Decenas de policías acercaron por más de tres horas este terreno de cinco pisos, ubicado en la manzana L1, parcela 2 del Parque Industrial de Villa El Salvador, de propiedad de Irma Micalay Espinosa, quien fue sorprendida por una orden judicial. Realmente a mí me ha sorprendido el juez, me han sorprendido el Poder Judicial, o sea, ¿no? Esta es mi casa, no he tenido notificaciones, no he sido involucrado en nada, y me han sorprendido con pirañas, con policías, con todo, en un desalojo. Yo desde aquí pido al Tribunal Supremo que tenga más cuidado con sus subordinados, con los jueces de acá, porque realmente no he tenido ninguna, he tenido una y una sola notificación. He hecho un escrito haciendo ver que soy posesionaria, que esto he comprado legalmente, con todos los papeles, tal como manda la ley. Por su nar, yo no sé en qué se basa este señor de acá, el juez de acá, que no me hizo, según dice que es la ley, la ley, que no debe hacerme llegar a mí, ninguna notificación, he hecho un escrito haciéndole ver que este es un terreno construido y que he comprado limpio, que yo no conozco a nadie, a nadie que involucrarse en esta situación. En los interiores del local, las defensas de ambas partes intentaban llegar a un acuerdo, mientras que en las afueras parecía esperarse el inicio de un fuerte enfrentamiento. Lo que en este caso no corresponde a la familia que es propietaria, y como no corresponde, la policía ha llegado acá con unos matones que se han retirado y han presionado para conseguir un acuerdo económico, porque quieren hacer desmanes en la casa. No, no está en litijo la exposición, siempre tiene un derecho de propiedad. Y ya estamos llegando, creo que los detalles están de más, porque estamos llegando a un acuerdo. Y no es la forma de actuar, no es la forma de actuar. Mi hermana ha comprado este terreno, ha construido todo, y eso mi hermana tiene su título, que ha pasado registros públicos. Después de varias horas de arreglos entre sus defensas, habrían llegado a un acuerdo cubriendo una fuerte suma de dinero. Gracias por ver el video.